Newer Profesional Cámara Caso Mochila Bolsa Es una mochila fotográfica. El envío muy rápido, como acostumbra Amazon. Se trata de una mochila con compartimentos para poder tener bien guardado y protegido el equipo fotográfico. Tiene un buen tamaño para un día de rodaje. Yo incluso llevo un drone. Los compartimentos y separadores son muy rígidos pero están recubiertos de espuma y una tela muy suave, así que quedan perfectamente protegidos. El tamaño y diseño coincide con lo que anuncia el vendedor, y destacaría que las cremalleras se ven de buena calidad. Contento con la compra y lo recomiendo 100% y más por el precio que tiene. Saludos. Es de mochila para cámara a prueba. Una muy buena compra. La mochila está construida con materiales de muy buena calidad, con un color negro y ribetes rojos muy elegante. Las cremalleras son también de una gran calidad, con un aspecto cuidado y una construcción realmente buena. Además cuentan con una argolla para poder cerrarlas con un pequeño candado. En el frontal de la mochila hay un bolsillo en el que podemos guardar diferentes objetos. Ya en el interior, de color gris, dispone de un compartimento para la tablet o iPad. Muy cómodo. Debajo de este compartimento tenemos otro bolsillo, transparente, no muy amplio en el que podemos guardar cables, u otros objetos. Además trae una capucha donde meter la lengüeta de la cremallera, y evitar así que roce con nada que se encuentre dentro de la mochila. Respecto a los compartimentos interiores, podemos disponerlos de la manera que no resulte más cómoda y conveniente ya que puedes hacer los compartimentos como desees. KF Concept Mochila Fotográfica Impermeable para Es una mochila muy cómoda y algo más grade del tamaño mediano, pero sin llegar a ser voluminosa y con muchos compartimentos muy útiles. Las costuras y cremalleras están muy bien cosidas y ensambladas en la mochila, son de calidad. Igualmente el material de construcción es resistente, evese que repele salpicaduras. En su base lleva un recubrimiento impermeable que la protege si la colocamos sobre superficies húmedas o mojadas. Las asas están diseñadas de forma ergonómica, por lo que es muy cómoda su transporte y llevarla a la espalda. Dispone en su lateral de un bolsillo y correa para transportar el trípode. En su parte delantera dispone de dos compartimentos para tablets o portátiles, y en la banda negra del frontal se oculta una cremallera que da lugar a otro compartimento. Para acceder a los compartimentos de la cámara debemos abrir las cremalleras traseras, abriendo así la parte que quedaría en nuestra espalda para 7. Mochila Profesional Antigolpes para Cámara De verdad, me ha sorprendido muchísimo esta mochila. No me la esperaba de tanta calidad y tan completa. La compré con la idea de usarla como mochila normal, pero sería una pena. Es una muy buena mochila para lo que está anunciada. Guardar material de fotografía, demasiado buena. Se la regalaré a mi hermano que le dará buen uso. Viene en una sencilla bolsa protectora. Pero es que no necesita más. Con un diseño casual, muy elegante. Un color discreto y precioso. No desentonará en ningún ámbito de uso. Refuerzos almohadillados tanto en espalda como zona lumbar y correas, realmente cómoda con multitud de correas para fijarla firmemente al cuerpo en la zona pectoral y de la cintura. Todo ajustable por supuesto. Es bastante grande y amplia. Cubre toda la espalda, hasta donde ésta pierde su nombre. El conjunto se ve muy resistente. La tela va a aguantar mucho tiempo. El interior tiene tela impermeable que protegerá los dispositivos que guardes. Amazon Basics. Mochila para cámara reflex. El producto me ha gustado bastante. Las costuras tal y como aparecen en la foto están firmes. En el interior, en el reverso de la tapa, hay dos bolsillos translúcidos grandes en los que puedes identificar que tienes guardado en ellos y el tirador de la cremallera, aunque son de goma que evita que pueda rayar cualquier parte del equipo. Tiene también una solapa de cuero que impide que haya cualquier contacto con el equipo para mayor seguridad. La mochila en sí es modulable, con lo que puedes adaptar el interior a tus necesidades. Yo he guardado cuerpo y objetivo 10. 24. 18. 55 y 55. 200. Cargador original, cargador de viaje, linterna frontal y quedaría hueco para un par de objetivos pequeños aún. Los separadores y el interior viene bastante bien acolchado, con lo que protege ante pequeños golpes o caídas. En el exterior, dos pequeños bolsillos laterales y un arnés para poder llevar un pequeño trípode. En el frontal de la mochila. En el exterior, dos pequeños bolsillos laterales y un arnés para poder llevar un pequeño trípode.